Bienvenidos a TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Bienvenidos a esta nueva emisión. Desde el Pantana Vargas transmite TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Y vamos a los titulares de la presente emisión. Se conformó oficialmente la nueva bancada boyacense en el Congreso de la República. Se posesionaron congresistas que representarán al departamento de Casanare. La gobernación de Boyacá continúa con la entrega de bicikits como medio de transporte escolar. La Corporación Autónoma Regional de la Orinoquía hizo entrega del modelo hidrogeológico conceptual de Yopal. Se realizó la socialización de proyectos del contrato Boyacá Bicentenario. Entrará en funcionamiento el resonador magnético del Hospital Regional de la Orinoquía. El municipio de Susacón, Boyacá, celebra sus tradicionales ferias y fiestas en honor a la Virgen del Carmen y San Isidro Labrador. Emprendedores casanareños recibieron herramientas para mejorar la productividad empresarial. Rodrigo Rojas, representante a la Cámara por Boyacá, habló de los temas de mayor interés en su periodo legislativo. Nairo Quintana se mantiene en pie en el Tour de Francia. Entrará en funcionamiento la planta de beneficio animal en el municipio de Tauramena. Tejidos Rebancá es la empresa dedicada a la confección de prendas de vestir inspiradas en los ecosistemas boyacenses. Se realizó el segundo comité de justicia transicional en Casanare. TV Noticias Boyacá y Casanare. Un noticiero con sentido social. El departamento de Boyacá ya tiene a sus 10 nuevos congresistas en el escenario legislativo del país, quienes ya tomaron posesión de su curul en el Congreso ante la presencia del presidente Juan Manuel Santos en la instalación del primer periodo de sesiones ordinarias. La bancada boyacense ha sido calificada como la del Bicentenario, debido a que tendrá que luchar para que la nación cumpla con lo que le prometió al departamento con motivo de la celebración de los 200 años de la gesta libertadora. Las tareas de los seis representantes a la Cámara y los cuatro senadores será hacer que Boyacá recupere el espacio dentro de la agenda del Gobierno Nacional. Si bien el departamento no es visto con buenos ojos por su poco caudal electoral, es una tierra que por su historia merece respeto, por lo cual se necesita una bolsa importante de recursos para materializar distintos proyectos. Es así que Rodrigo Rojas, Wilmar Leal, Héctor Ángel Ortiz, César Pachón, Neila Ruiz, Gustavo Puentes, Sandra Ortiz, Ciro Alejandro Ramírez, Jorge Eduardo Londoño y Aida Abella se convirtieron en nuevos lanceros para defender a Boyacá y asegurar que lo del Bicentenario no se quede como un saludo a la bandera. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. El pasado 20 de julio tomaron posesión de sus cargos como nuevos congresistas de Casanare la senadora Amanda Rocío González por el Partido Centro Democrático, quien hará parte de la Comisión Sexta del Senado, la cual debate temas de comunicaciones, tarifas, medios de comunicación, investigación científica, tecnológica, espacio aéreo, obras públicas y transporte, turismo y desarrollo turístico, educación y cultura. La nueva senadora expresó alegría de ser la primera mujer casanareña en recibir esta credencial. De igual manera manifestó que con este hecho se hace historia para la incursión en la política nacional de las mujeres casanareñas, así como la importante gestión que tiene prevista para la Orinoquía y el país. De igual forma se posesionaron los representantes a la Cámara, Jairo Cristancho Tarache, igualmente del Partido Centro Democrático, y César Ortizorro por el Partido Verde, quien manifestó públicamente que su labor dentro de los próximos cuatro años será siempre el defender los intereses de su región y recuperar las regalías de las zonas productoras de petróleo. A la posesión de los congresistas en representación de la región llanera, asistieron destacadas personalidades, como el gobernador de Casanare, José Valirio Barrera, acompañado de la gestora social Marisela Duarte, el alcalde de Yopal, Leonardo Puentes, diputados, concejales y alcaldes de los diferentes municipios del departamento. Avanza la entrega de 820 bicikits en 21 municipios del departamento de Boyacá. En esta oportunidad estudiantes de los municipios de Socha y Socotá recibieron bicikits, los cuales constan de bicicletas todoterreno, chalecos reflectivos y cascos que cumplen con normas internacionales de seguridad. Esto es muy bueno, nos sirve para el medio de transporte, podemos llegar más temprano, nos toca echar a pie a veces y entonces nos facilita el medio de transporte. Las bicicletas fueron entregadas en representación del gobierno departamental por el gobernador encargado Sergio Tolosa y el gerente del Instituto de Tránsito de Boyacá, Fernando Morales. Cerca de 20 municipios, todas las provincias del departamento cubiertas, en un proyecto que va un poco más allá de todo el apoyo que el señor gobernador va a dar al sector educativo. Todas estas bicicletas para los muchachos que tienen que caminar horas y horas para llegar a sus instituciones educativas y que de alguna forma u otra dentro de los buses que entró la gobernación están muy lejos de la ruta escolar. Entonces, este es un medio de transporte amigable con el medio ambiente que muy seguramente de aquí podrá salir nuestro próximo Nairo Quintana. De verdad, los niños muy agradecidos con el señor gobernador y decirle al gobernador que la gente está muy contenta porque definitivamente estos son hechos y son obras que benefician al futuro del departamento y a los niños que son definitivamente la representación viva del departamento de Boyacá. La Lotería de Boyacá está estrenando plan de premios. Un nuevo premio mayor de 12 mil millones de pesos. Un super millonario de 100 millones de pesos. Cinco premios extraordinarios de 50 millones de pesos. Cinco premios especiales de 20 millones de pesos. Y 20 extra millonarios de 10 millones de pesos. Además, gana con nuestro raspa millonario un carro último modelo. Smartphones y miles de fracciones. El mejor plan de premios al mejor precio. Todos los sábados a las 10 de la mañana no se pierda un completo resumen de las noticias que fueron tendencia. Termina la semana bien informada con la actualidad del gobierno Carlos Amaya. Síganos en arroba gopboyacantwitter y vea nuestra transmisión en vivo a través de la página oficial en Facebook de la gobernación de Boyacá. Los esperamos todos los sábados a las 10 de la mañana, el noticiero de la gobernación de Boyacá. ¡Sortida su vida! Usa siempre el casco cuando montes bicicleta. Recuerda, cuando estés en el carro, usa las sillas de atrás. Ponte el cinturón de seguridad para que te protejas más. Respeta las señales de tránsito. Cruza cuando los carros estén quietos y el semáforo esté en rojo. Rapitos, no utilicen el celular cuando manejen. Porque se tienen las vías. Los peatones por la cebra van y los autos deben parar. Rapito, el té, 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 el té. Feliz mes de los niños. Les desea Lisboa. En el auditorio del agua de la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquía, se dio inicio a la entrega y presentación del modelo hidrogeológico conceptual de Yopal, elaborado por el Servicio Geológico Colombiano. Evento que contó con la participación del doctor Oscar Zapata, director general del Servicio Geológico Colombiano, la directora general de Corporinoquía, ingeniera Marta Plazas Roa y Leonardo Puentes, alcalde de la ciudad. Es realmente significativo, importante entregar al señor alcalde de la ciudad, a la corporación, al departamento, esta información para que ustedes, los ciudadanos, se apropien de ella. Este es un concepto en el cual el Instituto, como un organismo de ciencia y tecnología, procura de manera permanente que sus productos sean usados para la toma de decisiones, sean usados por el señor alcalde para el ordenamiento de su territorio. Este modelo es una representación descriptiva y gráfica del sistema acuífero de Yopal y permitirá saber el origen del agua, su cantidad, su calidad, hacia donde fluye, cuál es la oferta y la demanda y cuáles son sus problemáticas, riesgos y amenazas, asociados con el propósito de tener la información adecuada para poder tomar las medidas necesarias para regular el aprovechamiento, protección, conservación y uso del agua subterránea de la ciudad de Yopal. Por tal motivo, se hace necesaria la construcción de instrumentos de planificación y administración de estos acuíferos, mediante la ejecución de proyectos y actividades de conservación, protección y uso sostenible de este valioso recurso natural. Yopal está a punto de recibir dos obras que son complementarias, que no es el acueducto principal, pero esas dos obras complementarias nos van a permitir comenzar a abastecer a la ciudad plenamente las 24 horas del día, los 7 días de la semana, yo confío que a partir del mes de agosto. Porque Corporinoquia debe mandar la parada a nivel nacional de que cuida sus aguas subterráneas, yo felicito mucho entonces esta gestión de la gobernación, del servicio geológico de Corporinoquia, pero los felicito más a ustedes que están muy interesados en conocer la verdadera riqueza y empezar a defenderla, es un estudio que debemos tener en el escritorio todas y todos. Con el objetivo de dar a conocer a la comunidad de los municipios en donde se ejecutarán las obras de mejoramiento vial del Bicentenario, el gobierno departamental se hizo presente en la vereda El Pedregal del municipio de Taxco. En conjunto con el Departamento Nacional de Planeación, el Instituto Nacional de Vías y Gobiernos Locales, se socializaron proyectos de impacto a la comunidad que integran el eje de conectividad vial del contrato Boyacá Bicentenario. La administración departamental invierte cerca de 43 mil millones de pesos para poner en marcha trabajos de arreglo y mantenimiento periódico de 12,2 kilómetros de la vía que comunica a los municipios de Taxco y Paz de Río y que beneficiará a toda la provincia de Valderrama. De igual forma, la comunidad tuvo la oportunidad de interactuar con contratistas, interventoría y la supervisión a cargo de la gobernación de Boyacá de las obras de la Zona 1. TVNoticias, Boyacá y Casanare. Un noticiero con sentido social. Gracias al gobernador de Casanare, Josué Lirio Barrera, quien aunó esfuerzos técnicos, administrativos y económicos para la optimización, adecuación y puesta en operación del resonador magnético que se adquirió hace más de nueve años para el Hospital Regional de la Orinoquía, que beneficiará en servicios de salud a los usuarios casanareños. El diagnóstico técnico de esta tecnología fue desarrollado por la empresa fabricante Siemens, quien determinó que es necesario realizar el ajuste y cambio de los diferentes sistemas eléctrico, reconstrucción, comunicación y refrigeración, así como el suministro de todos los repuestos necesarios para su restablecimiento. Se espera que en poco tiempo entre en funcionamiento este equipo que fortalecerá el servicio de imágenes diagnósticas del centro asistencial. TVNoticias, Boyacá y Casanare. Un noticiero con sentido social. La Lotería de Boyacá está estrenando plan de premios. Un nuevo premio mayor de 12 mil millones de pesos. Un super millonario de 100 millones de pesos. 5 premios extraordinarios de 50 millones de pesos. 5 premios especiales de 20 millones de pesos. Y 20 extra millonarios de 10 millones de pesos. Además gana con nuestro raspa millonario un carro último modelo, smartphones y miles de fracciones. El mejor plan de premios al mejor precio. Todos los sábados a las 10 de la mañana no se pierda un completo resumen de las noticias que fueron tendencia. Terminen la semana bien informado con la actualidad del gobierno Carlos Amaya. Síganos en arroba gop Boyacá en Twitter y vea nuestra transmisión en vivo a través de la página oficial en Facebook de la Gobernación de Boyacá. Los esperamos todos los sábados a las 10 de la mañana, el noticiero de la Gobernación de Boyacá. ¡Por fin a su vida! Usa siempre casco cuando montes bicicleta. Recuerda, cuando estés en el carro, usa las sillas de atrás. Ponte el cinturón de seguridad para que te protejas más. Respeta las señales de tránsito. Cruza cuando los carros estén quietos y el semáforo estén rojos. Papitos, no utilicen el celular cuando manejen. Porque se tienen las vías. Los peatones por la cebra van y los autos deben parar. Papito, te lité, te lité, te lité, te lité, te lité, te lité, te lité. Feliz mes de los niños. Les desea a Lisboa. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Bienvenidos a Cultura en TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Del 17 al 20 de agosto de 2018 se celebrarán las tradicionales ferias y fiestas en honor a la Virgen del Carmen y San Isidro Labrador en su sacón Boyacá. Estamos de fiesta porque hoy es el día de la Santa Madre de nuestro Señor, la Virgen del Carmen, patrón, la bendita de los conductores y entre los yo. Interese de madre por los conductores ante tu Hijo Santo que murió en la cruz. La Administración Municipal, en cabeza del señor alcalde, arquitecto Jairo Alonso Rincón Quintana, Consejo Municipal, Personería Municipal, la Hermandad de la Virgen del Carmen, Hermandad de San Isidro Labrador, la familia Archila y la Junta de Ferias y Fiestas extienden una cordial invitación para que todo el pueblo boyacense se haga partícipe de estas tradicionales festividades. Su sacón se viste de gala para acoger a turistas locales y extranjeros, un evento para disfrutar en armonía y unión familiar. Disfrute de las comidas típicas de la región, encuentros deportivos, encuentros culturales y artísticos, espectáculos cómico-taurinos con la presentación de la cuadrilla cómica de los bufos del ruedo y sus enanitos toreros. Y el octavo concurso nacional de Tracto Mula. Verbenas populares y en la parte artística lo mejor del folclor llanero con el amplio repertorio de Walter Silva. Hola mis amigos del municipio de Susacón, Boyacá. Un abrazo grande, respetuoso. Yo soy Walter Silva, cantador de música y américo. Yo contento de poder cantarle muchachos. Nos vemos Susacón, Boyacá, 19 de agosto. La música norteña también se hace presente con la pandilla del río Bravo. Con los ojos cerrados iré tras de ella, con los ojos cerrados siempre le amaré. Con los ojos cerrados yo confío en ella, con los ojos cerrados le quiero creer. Y para el cierre la actuación especial del ídolo de la canción Jason Jiménez. Hola amigos de Susacón, Boyacá. Soy Jason Jiménez. Una vez más les doy las gracias por permitirme estar acompañándolos este 20 de agosto. En vivo y en directo estaremos desde la plaza de Toro de la Macarena cantando lo mejor de mis hijos. Pues ya que te vas, déjame decirte que te vaya bien. Estaremos celebrando las fiestas de la Virgen del Carmen y San Isidro en la plaza de Toro de la Macarena. Yo soy Jason Jiménez, con el corazón, nos vemos en Susacón. Pues ya no mi amor, ya no soy el bobo, que sufrió por ti, que hacía de todo. Pues ya no mi amor, y escúchame bien, si te quieres ir, que te vaya muy bien. Y al caer la noche, gran verbena popular con la presentación artística de Taxi Orquesta. Susacón, la Puerta de Oro del Norte de Boyacá, los espera. ¡Gózalo con Taxi Orquesta! La Administración Departamental de Casanare, a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente y la Dirección Técnica Empresarial, vienen desarrollando acciones para la aceleración y maduración de las pequeñas y medianas empresas de la región llanera, a través de la Estrategia Caja de Herramientas para la Competitividad. Estrategia mediante el cual se ha brindado asistencia técnica con el fin de fortalecer competencias empresariales en pro de realizar mejoras en términos de productividad y competitividad. Con el apoyo y respaldo de la operadora de hidrocarburos Geopark, se priorizó la entrega de capital de trabajo necesario para el fortalecimiento de 10 empresas por un valor de 10 millones de pesos cada una y el otorgamiento de herramientas a los emprendedores de la región. Este capital semilla está representado en maquinaria, equipos e insumos con los cuales mejorarán su productividad y competencias empresariales que les permitan un crecimiento económico y empresarial. Es de aclarar que la disciplina, la persistencia y la voluntad de seguir creciendo como empresa juegan un papel fundamental para el progreso y desarrollo del sector económico, tanto de las empresas como de la región llanera. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. El representante a la Cámara por el Partido Liberal, Rodrigo Rojas, quien se posesionó el pasado viernes 20 de julio en el Capitolio Nacional, gracias a los más de 23.000 votos de confianza de sus electores, habló de los temas que serán de mayor interés en su periodo legislativo, temas como el turismo, la seguridad ciudadana y el emprendimiento. Los tres temas en los cuales basaremos nuestra agenda legislativa son el turismo, un sector que consideramos tiene mucho potencial en el país y que puede generar grandes oportunidades de empleo y desarrollo para todas las regiones. La seguridad ciudadana, que es una problemática que hoy aqueja miles de colombianos y que el Estado debe garantizar el tema de emprendimiento. Nosotros consideramos que fortaleciendo y promoviendo el emprendimiento en este país, dando garantía a nuevos empresarios y quitándoles y restándoles obstáculos a empresarios ya establecidos, será como generemos desarrollo y un dinamismo en la economía. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. La Lotería de Boyacá está estrenando plan de premios. Un nuevo premio mayor de 12.000 millones de pesos. Un supermillonario de 100 millones de pesos. Cinco premios extraordinarios de 50 millones de pesos. Cinco premios especiales de 20 millones de pesos. Y 20 extramillonarios de 10 millones de pesos. Además gana con nuestro Raspa Millonario un carro último modelo. Smartphones y miles de fracciones. El mejor plan de premios al mejor precio. Todos los sábados a las 10 de la mañana no se pierda un completo resumen de las noticias que fueron tendencia. Termina la semana bien informada con la actualidad del gobierno Carlos Amaya. Síganos en arroba gopboyacantwitter y vea nuestra transmisión en vivo a través de la página oficial en Facebook de la Gobernación de Boyacá. Los esperamos todos los sábados a las 10 de la mañana el noticiero de la Gobernación de Boyacá. ¡Corpidas Uyina! Usa siempre casco cuando montes bicicleta. Recuerda, cuando estés en el carro usa las sillas de atrás. Ponte el cinturón de seguridad para que te protejas más. Respeta las señales de tránsito. Cruza cuando los carros estén quietos y el semáforo estén rojos. Rapitos, no utilicen el celular cuando manejen. Porque se llaman las vías. Los peatones por la cebra van y los autos deben parar. Rapito, te liten, te tuto, te de guá. Feliz mes de los niños. Les desea Lisboa. TV Noticias Boyacá y Casanare. Un noticiero con sentido social. Bienvenidos a Deportes en TV Noticias Boyacá y Casanare. Un noticiero con sentido social. Se viene la tercera semana del Tour de Francia. A partir del martes, Nairo Quintana tendrá la oportunidad de aprovechar la montaña donde vendrán los Pirineos. Serán tres días de fuerte escalada y así poder aspirar al podio y recortar tiempo a Thomas Gerrard, Chris Froome, Tom Dumoulin. Antes de la última contrarreloj, el boyacense deberá jugarse sus últimas cartas para lograr el triunfo y demostrar su liderato en el Movistar. TV Noticias Boyacá y Casanare. Un noticiero con sentido social. Gracias al convenio entre la gobernación de Casanare, en cabeza de Josué Lirio Barrera, y la alcaldía del municipio de Tauramena, entrará en funcionamiento la planta de beneficio animal con el fin de erradicar los sitios improvisados para el sacrificio de animales y, a su vez, mejorar la salubridad de la población. Con esta iniciativa, empresarios y ganaderos tendrán mejores condiciones, así como la comunidad que se verá beneficiada al adquirir las carnes de la mejor calidad para sus familias. Esta obra me dio la oportunidad, gracias a Dios, ya llevo un mes trabajando. Es ahora cuando las palabras pasan a los hechos en Tauramena. La gobernación de Casanare le aporta a mejorar la economía, la calidad y la competitividad. El beneficio de esta obra para Tauramena es como la capacidad que adquiere la planta, hacerle la ampliación, más capacidad para matar más restos a la vez. Y no tanto para Tauramena, sino también como para el departamento de Casanare. Con la certificación de la planta de beneficio animal, que comprende la adecuación de cuartos fríos con capacidad de 200 canales, muro de contención en concreto reforzado, muro principal de 2 metros de altura, fundido de vigas, zapatas y pisos con un moderno sistema de enfriamiento. Lo que se está buscando es que esta planta también pueda competir a nivel nacional e internacional. Más de 50 personas se benefician con la generación de ingresos de las obras y más de 2.000 empresarios gozarán de una economía estable y de gran competitividad para la región. Nos inspiramos en el supáramo y en el páramo y puntualmente en los nacimientos de agua. Desde ahí tomamos ciertos colores y ciertas texturas. Por ejemplo, del frailejón hicimos una serie de bordados en referencia al frailejón y a las flores de espelete. Tejidos Rebancá es una empresa boyacense dedicada a la creación de prendas de vestir elaboradas a partir de la lana de oveja y cuyos procesos amigables con el medio ambiente la hacen parte del grupo de negocios verdes. Nuestra relación con el medio ambiente va más allá de aprovechar los recursos y de minimizar el impacto negativo. Nos importa muchísimo que las comunidades con las cuales trabajamos y las comunidades que estén interesadas en apoyarnos sean conscientes que ellas también pueden apoyar el medio ambiente. La industria de la moda es una de las que más residuos producen, pero en Tejidos Rebancá no se desperdicia nada. Acá en el taller nosotros intentamos al máximo reducir esa producción de residuos y los que se producen los aprovechamos al máximo. Entonces acá tenemos una línea de muñequería en la cual aprovechamos la lana que sale del telar, que ya no puede ser tejida. Tanto la lana como los sobrantes de lana producto del tejido en dos agujas, entonces los aprovechamos. Y en los procesos de cardado o aquella lana que no se puede hilar, la utilizamos de relleno. Y en la técnica del fieltro húmedo, una técnica que venimos implementando en la cual se aprovecha toda la lana de fibra corta. Su trabajo va más allá del posicionamiento de marca y las ventas en volumen. Para ellos es más importante su contribución social y ambiental. Las satisfacciones más grandes que da el habernos dedicado únicamente a la empresa es como haberles devuelto también parte de la alegría a muchas personas campesinas, que por su edad y por circunstancias de la vida ya no pueden ejercer otros trabajos tan duros. Al ser una actividad que busca seguir ganando espacio en la industria de la moda, aportando a la economía local y cumpliendo con la normatividad de negocios verdes, hacen que Corpo Boyacá resalde a Francisco y Silvino como aliados del ambiente. TVNoticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Con el fin de que la comunidad llanera pueda gozar efectivamente y de forma segura de todos sus derechos, así como del respaldo institucional para la construcción y mejoramiento de sus proyectos de vida en un ambiente de paz y seguridad, el gobernador de Casanare, Josué Lirio Barrera, dio inicio al segundo Comité de Justicia Transicional de la región, evento donde se evaluaron las diferentes acciones interinstitucionales que se vienen adelantando en atención a la población víctima del conflicto armado. De igual forma, el mandatario de los casanareños manifestó y ratificó una vez más el compromiso que adquirió su administración en beneficio de esta población para que puedan llevar una vida digna y segura. TVNoticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Se conformó oficialmente la nueva bancada boyacense en el Congreso de la República. Se posesionaron congresistas que representarán al departamento de Casanare. La gobernación de Boyacá continúa con la entrega de Bicikits como medio de transporte escolar. La Corporación Autónoma Regional de la Orinoquía hizo entrega del modelo hidrogeológico conceptual de Yopal. Se realizó la socialización de proyectos del contrato Boyacá Bicentenario. Entrará en funcionamiento el resonador magnético del Hospital Regional de la Orinoquía. El municipio de Susacón, Boyacá, celebra sus tradicionales ferias y fiestas en honor a la Virgen del Carmen y San Isidro Labrador. Emprendedores casanareños recibieron herramientas para mejorar la productividad empresarial. Rodrigo Rojas, representante a la Cámara por Boyacá, habló de los temas de mayor interés en su periodo legislativo. Nairo Quintana se mantiene en pie en el Tour de Francia. Entrará en funcionamiento la planta de beneficio animal en el municipio de Tauramena. Tejidos Rebancá es la empresa dedicada a la confección de prendas de vestir inspiradas en los ecosistemas boyacenses. Se realizó el segundo Comité de Justicia Transicional en Casanare. Noticiero con sentido social. 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 Gracias por ver el video.